Para ti mi querida Colombia Pensando en los momentos tan lindos y felices Que siempre pasaba junto a mi amor Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a querer nuevamente ¿Por qué ya había perdido Todo lo que es cariño Todo lo que es amor Y tú tan bondadosa Te ofreciste tu cariño No tendré como pagarte ese pago Pero sí te juro Que siempre estará Colombia en mi corazón Colombia tierra querida Te recuerdo con cariño Por eso te dedico esta canción Pensando en los momentos tan lindos y felices Que siempre pasaba junto a mi amor Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a querer nuevamente ¿Por qué ya había perdido todo lo que es cariño Todo lo que es amor? Todo lo que es amor Y tú tan bondadosa Que ofreciste tu cariño No tendré como pagarte ese pago Pero sí te juro Que siempre estará Que siempre estará Colombia en mi corazón El día de la verdad No tendré como pagarte eso No tendré como pagarte eso Lo que ha håller No tendré como pagarte